Lo que se vivió en Las Bonitas de Platanares es parte de la docena de incidentes que se reportaron tras las horas de lluvia que azotaron a Pérez Celedón durante la tarde y noche de lunes. Los distritos de Platanares y Pejiballe fueron los más afectados. 12 incidentes, casi todos en el sector de Platanares y Pejiballe. Solo hay un caso en cajón de un deslizamiento sobre una propiedad. Los de Pejiballe, la mayoría son deslizamientos y desbordamientos del río. Al menos en San Pablo de Platanares, camino a Pejiballe, se desbordó el río, inundó dos casitas que están, pero esas casitas están pegadas al río. Entonces ahí hay dos personas que hay que atenderlas, las dos familias. Uno de los más preocupantes fue el de Las Bonitas, donde se necesitaría un muro para proteger a la vivienda de algo mayor. Y después están la familia de Las Bonitas, la familia de Las Mesas, que también son por deslizamiento, y una familia en el centro de Pejiballe, que se le inundó la casa en la ciudadela del río. Entonces, esos son los reportes que me pasaron del 911, a través de la Comisión de Emergencias, para hacer las inspecciones del caso. En este momento ya anda personal, andan inspectores de la municipalidad, valga la redundancia, haciendo las inspecciones del caso. Ellos tendrán que informarme para asistir a esas familias, a ver si hay que asistirles con algún tipo de suministro, o si hay que referirlas a Limas, para que Limas les ayude. Para las próximas horas se esperan más aguaceros, por lo que la vigilancia aumenta por parte de las autoridades. Miembros de la municipalidad inspeccionaron los sitios afectados durante este martes. Limas. Limas. Limas.